Será mejor que tenga cuidado o estaré en muchos problemas. He recuperado todo mi poder. ¡Pelea contra mí! ¿Cómo llegaste ahí? Después de verte pelear... ...y yo... ...ya no puedo contenerme. ¡Pelea conmigo! ¡Por mí no hay problema! Tú sigue enfocándote en el Real Monster. Nosotros nos encargaremos de ella. ¡No le ganarán! Sus poderes están lejos de su alcance.